Me siento en grises sombras No puedo descifrar sueños No quiero que te escondas De estas palabras sin dueño El llanto, el grito y la sal No tapan la verdad Las ganas de volar Dame la mano, vamos Es tiempo de un nuevo encuentro Cada paso quedamos Pulse en magia del momento Eleva tu alma inmortal Al cielo y más allá Por mojana de cristal Presciende fronteras un canto que eleva Rompiendo quimeras, abriendo barreras Inventos sin nombre, montones de ideas Uniendo a los hombres, canciones viajeras Las ganas de volar Las ganas de volar